Los intereses de la prensa. Desde hace más de 200 años, la República Argentina ha ido forjando un sistema de medios de comunicación abierto y plural. Medios que reflejan su realidad política, económica, social y cultural. Que expresan intereses regionales y a los que les interesa una Argentina en desarrollo y con instituciones sólidas. Prensa más libre para una sociedad más libre. Es un mensaje de ADEPA, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, en su 50º aniversario.